Hola, 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 bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy en este video va a estar un poquito diferente porque, como pueden ver, no tengo nada de maquillaje. Es porque este video lo quería hacer, no iba a ser este video, pero dije, estaba viendo otros videos en YouTube y dije, ay, dije, que chismes, hay muchos chismes ahorita en YouTube, de todos estos YouTubers muy conocidos. Y sí, así que me voy a hacer el maquillaje cuando chismeamos un poquito por aquí, ya saben que no nos gusta. Así que dejen que empiezo con mi maquillaje porque si no nos vamos a mover y nomás vamos a estar chismeando, chismeando, ya saben. Sí, mi gente, pero ya saben. Así que recuerden que aquí todo es positivo, todo es positivo. Este es pegamento de pestañas, la que me gusta usar en mis, porque mucha gente a veces me pregunta, dice, ¿qué es lo primero que usas en tus videos? Es pegamento de pestañas y nada más los uso para que mis pestañas se queden en lugar porque me gusta este tipo de pestañas que son orgánicas, creo que se llama, o laminadas. Y es lo que uso, nada más me gusta usar este primero antes que nada para que se queden en lugar todo el día. Pero sí, eso es todo lo que voy a hacer para mis cejas. Y luego le voy a aplicar tantito, tantito este, este corrector de, no, de Covergirl. Y este me gusta porque tiene mucha cobertura, pero nada más lo voy a aplicar, pero sí, voy a hacer algo bien, como de primavera, un poquito anaranjado, cual no es mucho mi color, pero se mira muy bonito. Así que sí, pero vamos al chisme, muchachas, que les cuento que lo primero que ayer que estaba viendo YouTube, y empecé a ver que todo el drama que tiene James Charles, cual yo sé que mucha gente le sigue a James Charles, él es uno de nuestros, no de nuestros, porque yo nunca lo, la verdad que no me gusta la forma que él hace su maquillaje, porque no pienso que es una forma para mí, porque no es una forma verdadera como puedas salir a la calle y te vas a ver bien cómoda, como con esos maquillajes así muy exagerados, pero cada quien con su, cada cual, ¿verdad? Pero no es para mí, pero mucha gente lo sigue, especialmente muchos muchachos jóvenes, que es el problema que tiene ahorita. Así que, mucha gente joven, y especialmente cuando estás, bueno, yo pienso cuando estás en este tipo de negocio, tienes que cuidarte mucho, especialmente si estás, si eres un influencer, quiere decir que influyes a gente, así que tienes que ser lo mejor que puedas, y lo que él está haciendo, la verdad es que, wow, me sorprendió, pero, wow, es que también a veces uno no sabe, pero no está nada bien, cual es, yo es algo que odio, lo más que odio es que gente grande molesten a niños, así que, digo, es algo que no me gusta, pero es que mucha gente se confunde, pero no se, no nos debemos de confundir porque no es algo bueno, lo que él hizo, que hablar con su, oh, gente que lo siguen, y mucha gente lo sigue, como les digo, mucha gente joven, así que, mmm, eso está bien, oh, bien difícil lo que él está haciendo, oh, no difícil, pero es algo que no debe de estar haciendo, y creo que deben de tomar acción en eso, porque son puros niñitos, y la verdad es que, si él está haciendo, no lo ha hecho nada más una vez, que ya sabemos que, varias veces ha estado hablando con niñitos, y tratar de, ah, de molestarlos, o la base que estoy usando es la base de Hura Beauty, la nueva, y, ah, mi color es $3.50, pero sí, como les digo, es, no es la primera vez que lo hace, y de todos modos la gente lo sigue siguiendo, eso está horrible, eso sí, no me gusta para nada, que la gente lo sigue siguiendo, como si no sé qué, hay mucha gente que podemos seguir más, y que nos va a dar, que son influencias buenas en nuestra vida, cual ese muchacho, mmm, yo creo que cuando le das dinero, mucho dinero a niños jóvenes, o a niñitos, entonces creas monstruos, así que eso creo que es lo que le pasó a él, pero, yo no soy nadie para estar juzgando a nadie, pero, yo creo que ya son muchas veces las que han dado con sus cosas, así que ya es tiempo de que le hagan algo, y ya es tiempo de que cambiemos de, ah, de influencers, ya, ya hay que darle paso a nueva gente, y no estoy diciendo que a mí, pero, a nada más a nueva gente, porque si esa es la gente que nos está representando en, ah, en nuestra influencia de, influencias de maquillaje, es alguien que yo no quiero que me represente, realmente, si, lo que les estaba diciendo, es que por eso les digo, que ya es tiempo de darle paso a alguien más nuevo, y que nos represente bien, y como debe de ser, ya, ah, ya fue su tiempo, ya lo desperdició, así que hay que darle paso a nueva gente, estoy usando el mismo corrector de, ah, de Covergirl, ¿cuál es este número? Dejen que les diga, ah, este es el M900 de Covergirl, y este está un poquito rosa, así que no es mi color, ah, no es mi color preferido, pero me gusta como me queda, y la cobertura está súper buena, y bien barato, así que, ah, pero sí, este, ya es tiempo que agarremos gente nueva, gente nueva que nos represente en esta empresa, a, ah, ya todos esos que, que, ah, todos ellos, ya es tiempo de que busquemos a gente que realmente venga y haga algo bueno para nosotros, ya, ya estos muchachitos ya tuvieron su tiempo, lo desperdiciaron, bye, bye, pero sí, yo pienso que ya, ahora sí, este sí se pasó, y las otras veces también, pero ya son muchas veces, ya, yo pienso que sí, hay que darle oportunidad a veces a las gentes, pero, ah, también hay que saber cuántas, porque, ah, no nos podemos estar dando oportunidades, así que, primero más antes que porque estaba joven, y que porque, ah, se equivocaban, y que estoy el otro, pero ya, tantas veces equivocarse, a veces ya no es equivocación, ya es que ya te haces mañoso, así que, ah, como les digo, yo no estoy, yo no critico a nadie, pero, ah, yo pienso que ya es tiempo que le den, ah, que le hagan algo, porque creo que él como ya con su poder, que piensa que puede hacer lo que quiera, ya, porque es irreemplazable, todos somos reemplazables, especialmente, en esto del internet, todos, todos los días sale gente nueva, gente creativa, gente que quiere hacer las cosas bien, así que vamos a darle chance a otra gente que hace las cosas bien, y, ah, creo que esta vez sí tienen que, ah, pasar algo para que él entienda, ya, es mucho, ya, es como si, ya no le importa, como él sabe ya que, ah, él es James Charles, nadie le va a hacer nada, no, ya, ya es bastante, ya, ah, los muchachos esos a los que les estaba mandando textos, son gente, ah, son niñitos, que los siguen a él, y que, no sé que tanto hay, pero creo que es bastante, así que ya, como padre, como se sentiría uno, verdad, que tu hijo está siguiendo a alguien, porque, ah, es alguien que le gusta y esto y el otro, pero, esa persona se aprovecha de todo eso, es horrible para mí, pero, como le sigo, yo no lo estoy juzgando a él, pero ya es, ya es mucho, ya es mucho, ya, tantas veces que lo ha hecho, y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo, si no se le hace algo, o se le llama la atención, así que, creo que la gente de YouTube ya tienen que hacer algo, y dejarles saber, sabes qué, ya, y luego lo más peor, es que, que está culpando a estos niños, él los está culpando a ellos, que le mintieron de la edad, cual, yo sé que sí es cierto, ¿no? Mucha gente hace eso, mente de su edad, pero, como, ah, como figura pública, él tiene que asegurarse de que todo esté bien, primero que nada, así que, es su culpa, cual, creo que mucha gente tiene la culpa en esto, pero, ah, pero es mucho, ya, ya es mucho, ya, este muchachito se cree, ah, inalcanzable, y todo, cual, como les digo, yo sé que mucha gente lo sigue, y probablemente ustedes también, pero, yo no estoy diciendo nada malo, yo nada más estoy dando mi opinión, porque ya, creo que ya es mucho, y ya es tiempo de que, haya mejores gentes que nos representen en la industria del maquillaje, y cualquier industria, no nada más del maquillaje, es, like, toda esta gente ya se creen inalcanzables, ya, por la fama, y todo, así que ya es tiempo de que cambiemos a nuevas gentes, nuevos tiempos, y es todo lo que yo estoy diciendo. Por estar hablando y hablando, se me olvidó decirles que el, ah, bronceador, y, ah, este que usé, es uno, se me perdió, no sé dónde quedó, espérenme, déjenlo, ah, ok, es este de Too Faced, el que usé para mi nariz, y para mi contorno, y todo, así que, se me olvidó, por andar de agladora, y de metiche, y de chismosa, así que, ay, perdón, y, y ando aquí como así, no sé qué. Ahora ya no más voy a, me voy a aplicar mi polvo en toda mi cara, como ya saben, este, pero sí, nada más es lo que yo estoy diciendo, ya es tiempo de que le hagan algo, porque, ah, que le digan algo de perdido, porque ya es mucho lo que ha hecho, nada más es una vez que ha hecho esto, y, ah, y ya, es como ya cansó a la gente, ya, ya, este, ya, cuántas veces has dicho que son errores, y que son errores, pero no, no entienden sus errores, así que, ya, es mucho, para mí, como les digo, yo nunca he sido fan de ella, de él, pero, ah, tampoco no es alguien que, o sea, he visto sus videos, pero no soy fan, no, no, ah, el maquillaje que él hace, no es el tipo de maquillaje que yo uso, así que, no, realmente no es, este, algo que, alguien que yo siga, y que me guste mucho, pero, ni modo, esperemos que entienda, pero, si, ni modo, Jim Charles, por favor, entiende, muchacho, lo tienes todo, así que, aprovechalo, y cambia, y aprende tus errores, porque, cuando uno aprende sus errores, puede cambiar mucho en todo, así que, esperemos que cambie, verdad, muchachos, pero nosotros, continuamos hermosos, así que, no importa, sí, pero, ok, ese era uno, verdad, y luego el otro, que, este es parte de un poquito de la comunidad, que habla español, no sé de dónde es la muchacha, tampoco no la sigo, porque, como les digo, mi forma de maquillarme, no es, como ellos, en, es que no, no me siento violada, diciendo todo esto, porque me siento como que, mucha gente va a decir, ah, no, pero, si, si tienen muchos seguidores, pero no, no, toda la gente, no, toda la gente le gusta lo mismo, así que, a mí no me gustan estas, no es que no me guste, no es que, pero no es alguien que yo mire, porque no es mi estilo de, de, ah, de maquillaje que yo uso, y no pienso que el maquillaje que hacen ellos, es un maquillaje como, verdadero, sí, como lo estaba diciendo, uno pienso que es como, este es el polvo de Laura Mercier, el de, que dice Honey, y el otro era el de Maybelline, el número 20, y este me encanta más que este, claro, sí, pero como le estoy diciendo, es, no, de que no, ah, yo he visto sus videos también de ella, y estoy hablando de Yamile Do, 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 ya, Yamile Do, y yo sé que mucha gente lo sigue, y como les digo, yo no le tengo, ah, o sea, yo no estoy hablando mal de nadie, ni nada, nada más estoy diciendo que no es mi tipo de maquillaje, no pienso que uno sale así todo, con colores súper exagerados a la calle, cual sí, si tú lo haces, mucho más poder para ti, pero yo no, así que, no es alguien que yo mire, pero no le voy a criticar, ni nada, claro que no, como lo mismo de James Charles, no lo estoy criticando, nada más estoy diciendo de que, ya es tiempo de que alguien le haga algo, pero, no, lo de Yamile Do, es lo que les iba a decir, es que, pobrecita, estaba viendo su video, como les digo, no es mi, no es mi, ah, como mi, mi persona de maquillaje que yo miro, pero, ah, lo que le pasó en su cara, cual, ya sabemos que, pues si vives de YouTube o Instagram, ah, ah, that's not that all, tic tac, o dos tipos, si eres un influencer, vives de tu cara, o de lo que hagas, pero, pues, ella como hace maquillaje, pues, vive de su cara, y lo que le pasó, pobrecita, Dios mío, que casi, ah, me sentí tan mal cuando la vi con su cara, y, ay, Dios mío, pero creo que ya se recuperó, así que, qué bueno, pero sí, es algo que, dije, wow, y aquí nada más voy a tratar, todavía usamos la paleta de Benefit, cual, ya está toda fea, ya necesito una nueva, como ya va a llegar el de ese de Sephora, a lo mejor me compro una nueva, a lo mejor, o si no me la acabo, pero sí, como les estaba diciendo, estaba viendo su video, pero creo que ya subí otro video que ya está bien, así que, gracias a Dios que, sí, se mejoró, pero sí, como les digo, yo sé que muchas, probablemente, de ustedes la sigan, y como les digo, yo no estoy aquí para criticarla, no es en alguien que yo siga, porque no es mi forma de maquillaje, pero he visto sus videos, porque me salen, como es famosa, me salen ahí en su, me salen en mis, en mis sesas que me los están recomendando, pero no es mi forma de maquillaje, pero nada más, me salió, y lo estaba viendo, y dije, pobrecita, que, que, que va a ser, pero ya quedó bien, así que, que bueno, por ella, y como les digo, yo no critico a nadie, no soy quien para criticar, no soy quien para decirles que miren y que no miren, pero, eso es todo, yo no critico a nadie, ahora voy a usar este, este rubor, y es de rubor, de esos, de los que están usando ahorita, de, de líquidos, o que viene así, como, como este, y este es del Wonder Beauty, y este venía en mi cajita de Boxy Chan, cual me encantó, ya he probado otras, y no me gustó, pero este sí me encantó, yo sí, como les estoy diciendo, y si, ayer estaba viendo, ah, YouTube, y luego le, le, salió su video, que, que puso que ya regresó, así que, que bueno por ella, porque, ah, se miraba bien feo cuando vi el otro video, pobrecita, ah, que estaba casi llorando, porque pues sí, casi sí, ella vive de esto, y miren que bonito, que bonito este rubor, me encanta, a mí es un brillo que le da a mi cara, por eso me gusta ahora, para, para la primavera, en el verano, este verano, cuando me vaya a la playa, sí, voy a ver bien acá, pero sí, les digo, a mucha gente le encanta a ella, así, qué bueno que se recuperó, qué bueno, muchas felicidades, le decíamos lo mejor, porque es bella, como todas, todas somos bellas, no hay mujer fea, mi gente, no hay, es nada más de que, bien estamos, oh, este es de Wet n Wild, y es, ah, ah, un iluminador, ah, líquido, que como les digo, ahorita cuando está así, ah, que está así ya calientito, y no está calientito, donde vivo para, ah, freaking está, está todo frío allá afuera, un día está caliente, un día está frío, papá, hoy vivo en Carolina del Norte, por si quieren saber, dónde vivo, y está súper frío, ay, Dios, miren qué hermoso se mira esto, se mira súper natural, ay, entonces, es un buen trabajo, pero este sí, este es de, ah, no se duerman en este, comprenlo todos, no necesitan el de Jodafiuri, ni el, en los otros, bueno, entonces, a lo mejor lo voy a comprar, pero, no lo necesitan, pero este es de Wet n Wild, y el color es, ah, 360B, y está como a 5 dólares o menos, porque, como, soy un poquito extra, algunos días, y como estamos en estos tiempos de, de que está empezando a hacer calor, voy a usar otro iluminador, arriba de este iluminador que ya, está, hermoso, pero voy a usar este de Maybelline, y este es el número 100, cual se los enseñé en el otro video, y este nomás lo voy a usar un poquito, pero sí, así, que bueno que ya, ya mi neto, se mejoró, todavía creo que le queda un poquito de, de bastante, recuperación, pero, deseamos lo mejor, que se recupere, bella, bosa, se lo merece, se merece estar bien, y sentirse bien, porque, porque es, porque no se me, nadie se merece nada malo, en veces gente, pero espero, nosotros aquí, no. Ahora nada más voy a aplicar tantito, cualquier cosita de, ah, del mismo bronceador que usaron, ah, de polvo, y este nada más lo voy a usar así, lo más alto que pueda, me gusta usar lo más alto que pueda, y lo mismo en el otro, y es todo, pero ahorita les voy a decir, lo que voy a hacer para este, cuál, no es mucho mi color, voy a tratar de hacer un poquito así, en la esquina, no es mucho mi color, pero, como estamos en el tiempo, de que, ya se miran los colores, y todo, y la primavera, voy a usar bastante color, y la paleta que voy a usar, es esta de, es, as beauty, como se diga, no me importa, pero es esta, as beauty, o as beauty, como se diga, como les digo, no importa, pero miren los colores, ah, si esto no grita primavera y verano, dígame que, y esta paleta, también me salió mi boxycharm, así que dejen les enseño, lo que voy a hacer, que va a ser algo muy exagerado, pero no, así que no más voy a usar, este amarillo, cual se llama, water slide, y lo voy a usar aquí abajo, un poquito, y mezclarlo con una brochita, chiquita, y, como pueden ver, tiene bastante pigmentación, no está exagerado, pero, me importa, no más tratando, tratando de poner, lo que se mire, pero, ah, wow, me gusta, así como les digo, ah, y luego, otra, otra que también, no sé si la gente, todavía no se ha cansado, o, o ella no se ha cansado, realmente, es, ah, Jacqueline Hill, ay, puras controversias con su maquillaje, así que, yo creo que, mmm, yo nunca lo he comprado, porque siempre cuando, digo, a lo mejor lo compro, no, hombre, si sale algo que, que tenían pelos, y que no, así que, ay, dios mío, toda esta gente, no aprovechan, no aprovechan nada, lo tienen todas, manos llenas, y, no lo aprovechan, así que, pobrecitos, pero, como les digo, yo no critico a nadie, pero nada más, chismeando aquí un poquito, que ni nos gusta chismear, así que, mmm, ahora voy a usar este color, look, miren que hermoso, color anaranjado, oh, y este lo voy a usar, en la esquina de mi ojo, para que le den un poquito de color, wow, este está hermoso, este color, a mí la verdad que sí, pero sí, muchachas, como les digo, esta gente, no aprovechan las cosas, en vez de eso, no saben ni qué quieren, ni a dónde van, así que, mmm, pero sí, les digo, yo no critico a nadie, porque no soy quien, y no soy, no me importa la verdad, pero sí, es como ya, ya tanto aburre, tanto, de que hacen lo mismo, y lo mismo, y no hacen nada, para ellos, para que, para que, sean mejores, está aburrido, ahora, es el anaranjado, que se llama, vacation, cual, todos necesitamos, una vacación, me da, de perdida aquí, a la Florida, o algo, pero, y este, nada más, debe estar aquí abajo, no tan exagerado, pero, y tú, que se mire, sí, 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 ay, no, yo ya estoy, ahorita, necesito, que irme, de vacaciones, de perder, como les digo, a la Florida, porque, ay, no, yo estoy tratando, de crear, este, mi canal, como en una forma, de que, de enseñarles, y no, de tanto, así, como, exagerado, y cosas, que puedan usar, la mera verdad, yo no hago, videos, de cosas, que no van a usar, diarias, porque, no, no soy yo, pero, sí, esto es todo, voy a hacer, para mis ojos, y, deje que, acabo mis cejas, y ya regreso, no iba a hacer mis cejas, detrás de cámaras, pero, no, nada más voy a usar, este de Maybelline, y este nada más, lo uso un poquito, nada más para darle forma, a mis cejas, y, esto, aquí, aquí abajo, y, ya es todo, wow, a dónde voy, a mi sillón, sí, pero, sí, muchachas, no se preocupen, pero, yo, como les digo, yo trato de mantener, mi canal positivo, y, enseñarles cosas, porque, realmente, eso de que, andar ahí, con dramas, y que, no sé qué, y, uno no tiene tiempo, para eso, porque, andar con dramas, y con que, este, y que el otro, no, no, no señor, nosotros nos merecemos mejor, pero, eso es todo, para mis cejas, como ya sabe, todos mis polvos, y todo, ahora voy a poner, tantitos, spray de mi cara, y este es de, por presión, de, benefit, iba a decir, la marca, equivocada, dejen que me echo, porque este, no me gusta, como, bueno, no, no, no la marca, pero, no es la marca, es nada más, que no me gusta, como, como se siente, cuando te toca el spray, de cualquiera, de cualquiera, pero sí, déjenme saber, si, qué es lo que piensan, de James Charles, o de, 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 de Yamilet, si, le deseamos lo mejor, claro que sí, y de Jackie, dije, o si han comprado su maquillaje, o cómo se sienten, y de que ya, siempre que saca un maquillaje, algo le pasa a su maquillaje, debe de, dejar de hacer un maquillaje, o debe de conseguir otra compañía, que le haga mejor maquillaje, por favor, pero sí, así que, quién sabe, pero, si le estaba diciendo, déjenme saber, qué es lo que piensan ustedes, esto es muy metiche, ok, para delinear, nada más voy a usar este, de Jura Beauty, cual ya saben, si me siguen, y si ya han visto mis videos, saben que es el que me encanta, y nada más lo voy a usar, aquí, un poquito, un poquito, siempre trato de hacer, un poquito, chiquito a mi este, pero nunca me sale, no, ese me se me gustó, y si, pero, no importa muchachos, ustedes en veces, no miran, en veces no miramos muchas cosas, pero pasan muchas cosas, detrás de cámaras, y claro que en la vida, de uno verdad, que en veces trata de, de ocultar uno, pero no se pueden, no se puede ocultar, nada en este mundo, especialmente con cámaras, donde sea, nadie puede ocultar nada, pero así, como les digo, a mí lo de, lo de James Charles, no me gusta, porque si son niñitos, y él siendo la figura, pública, él debe de estar seguro, de que realmente, sean mayores de gala, y todo, pero si esto lo que voy a hacer, no voy a ponerle en todo, tal vez aquí en la esquinita, para que no se mire raro, con mis pestañas, y como les estaba diciendo, no sé, si es como, ya él ya, como, como ya me pasó muchas veces, todo lo mismo, no sé si nada más, lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, porque sabe que no le van a hacer nada, y pues, no es justo, verdad, que, porque es una, una figura, pública, o una celebridad, si se le puede decir así, pero, no es justo, que no le estén dando, tanto seguimiento a su caso, y, sí, pero, quién sabe, no sé, no sé cómo se sienten ustedes, si se sienten que, él es culpable, o no es culpable, o, o si es culpable, pero no lo está admitiendo, y, está quedando más mal, con sus, diciendo que los niños, son los que tienen la culpa, cual, como les digo, yo, yo pienso que, es, es difícil, en esta posición, porque si una persona, te está diciendo que, tienen tal edad, pues tú le vas a creer, pero, no sé, ok, eso es todo, de aquí, no me voy a poner, mis pestañas, y ya regreso, ok, ya me puse mis pestañas, y las pestañas que usé, fueron estas de, no sé si se acuerdan, de mi video de pestañas, de Amazon, y son estas, y son las segundas, porque, venían tres pares, y usé esta, estas eran las más, sin volumen, y estas son las de, volumen mediano, y usé estas, cuales están súper baratas, se las recomiendo, pero sí, nada más, déjenme saber, si, que piensan de, este tipo de videos, así, chismeando, y haciéndose el maquillaje, a la misma vez, cual lo hace más fácil, verdad, entonces, para mis labios, les quiero enseñar, algo nuevo, que también, que voy a probar, con ustedes, y son, este tipo de colores, anaranjados, este es de covergirl, cual está súper, anaranjado, y este está un poquito, más rojo, anaranjado, este no lo voy a usar, en este, pero, decidí que para este video, como ya estamos usando, anaranjados, en nuestros ojos, y todo, vamos a usar anaranjado, en nuestros labios, pero sí, como les estoy diciendo, déjenme saber, cómo se sienten, de este tipo de videos, si les gustó, si, si no les gustó, si, o qué piensan, de James Charles, qué piensan ustedes, qué piensan, de cómo se debe comportar, o qué es lo que él debe hacer, porque también, como, una vez, puede opinar mucho, pero en veces, las cosas no pasan, como uno quiere, pero sí, déjenme saber, qué es lo que piensan, cuál está súper interesante, para mí, saber qué es lo que ustedes, piensan, porque, yo pienso, que como él, como adulto, se debe de, él debe de saber, qué es lo que está haciendo, primero que nada, y luego, tiene que cuidarse, más como figura pública, no puedes nada más, andarle confiando, creo que este está rojo, así que, está súper rojo, y este es el de, como pueden ver, está súper rojo, así que no lo voy a dar, este, está hermoso, realmente, es este hermoso, pero este es el 118, y es de Maybelline, y está hermoso, pero no para hoy, así que, dije que pruebo este de Covergirl, cual se mira más, como lo que yo quería, naranjado, así, así, sí, sí, y por fin encontré, el color que estaba buscando, y es este de Maybelline, wow, wow, que no me gustaron, como puse mi delineado café, pero quería que se hiciera un poquito de, que se mezclaran, pero ahorita lo voy a mezclar, se mira raro ahorita, pero este color, wow, se lo recomienda, se siente súper cómodo en los labios, ahorita se mira raro, pero ahorita lo voy a mezclar, miren que hermoso color, me encantó, este es un color coral, realmente coral, así que se lo recomiendo, este es de Covergirl, y es el número, 125, 125 Bella Bellini, está hermoso, wow, este color lo estaba buscando, por tanto tiempo, y ya lo encontré, me encanta, me encanta este maquillaje, el día de hoy, creo que lo voy a seguir haciendo, porque, no me, no, no sentí como que perdí el tiempo, ni que se, como que estuve mucho tiempo, y miren el resultado muchachos, nada más tienen que me acomodo mi pelo, déjenme lo acomodo un poco, y, me saco unos, así, un poquito, wow, no sé dónde voy, pero, creo que le voy a hablar a mi esposo, le voy a decir que tiene que hacer, así que, así se mira bien, pero, si lo quieres, hacer un poquito más casual, más, sacas un poquito, de cabello, de aquí de enfrente, listo, wow, no sé a dónde, qué me sé, pero sí, déjenme saber, si les gustó este tipo de videos, déjenme saber si, cómo se sienten, si debo, de seguir haciendo este tipo de videos, así, un poquito chismosones, y si les gustó, y si les gustó mi maquillaje, cuál, a mí me encantó, es algo fuera de mi, de mi comodidad, de mi comodidad, de maquillaje, pero, me encanta, no sé a dónde voy, voy a mi sillón, creo, pero, no, pero creo que, a lo mejor, voy a ir al Walmart, a tener que comer, pero, no sé qué, pero, wow, miren este maquillaje, me encanta, quién es esta, pero sí, este, déjenme saber si les gustó el video, suscríbanse, 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 para más videos como este, y más videos como el que ustedes quieran, déjenme saber, qué tipo de chisme, de quién quieren que chismeemos, de quién chismeamos, por favor, porque somos chismosas, ¿verdad? No, pero sí, recuerden de suscribirse, de darle tal like, de compartir este video, para que más muchachas nos sigan, y sean parte de nuestro equipo, tengo que, déjenme saber un nombre, para mi equipo, porque ya saben, como mi nombre es Marifer, estaba pensando el, MF, de MF Team, pero no sé, déjenme saber, si tienen una sugerencia, de qué tipo de nombre, más o menos, le puedo poner a mi equipo, de muchachas, y, sí, déjenme saber lo que quieran, pero sí, este, déjenme, suscríbanse, denle like, comparten el video, todo, déjenme sus comentarios, y muchas gracias, por ver mi video, y recuerden, de antes de ser chismosas, o cuando sean chismosas, de mantenerse hermosas, como siempre, no importa, si se van y se sientan a la sala, pero mantengas hermosas, y cuídense mucho, bye. Bye.